Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo podemos desarrollar widgets dinámicos en Vue.js utilizando TypeScript y la API de composición. Fíjate en las imágenes que tengo debajo de mí, la del curso desarrollo Fullstar Laravel y Vue, la de los patrones de diseño y la de desarrollo avanzado de API Reset Laravel. Esto podrían ser tres widgets. Nosotros imagínate que tenemos un proyecto en el que estamos trabajando y nos piden que tenemos que hacer un widget para consumiendo la API de un proveedor, que es un anunciante por ejemplo, queremos mostrar por la información que nos ofrezca esa API, porque no vamos a querer que cada vez que quieran cambiar el anuncio o el cliente tengamos que recibir la imagen, colocarla en nuestro servidor y hacer toda esa patraña, sino que lo que queremos es que sea algo dinámico. Entonces consumimos un endpoint y en ese endpoint es donde tenemos la información, pues en este caso por ejemplo una API. Entonces nosotros lo que haríamos sería consumir la API de este proveedor y traernos tanto la imagen como el texto que vamos a mostrar. Esto está bien y si sólo tenemos un cliente está bien. Ahora imagínate que tienes muchos anunciantes y que cada anunciante te da la información de su widget o de sus widgets en una API de una forma completamente diferente, porque son diferentes personas que lo han desarrollado y seguramente le han llamado de forma diferente. A lo mejor a la imagen, al atributo le llaman uno imach, el otro lo llama imagen y el otro lo llama img. Y al texto le pueden llamar text, le pueden llamar title, le pueden llamar título o le pueden llamar texto. Le pueden llamar de muchas formas diferentes. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo podemos unificar esto en un único widget para no tener que crear widgets para cada uno de los clientes o proveedores que vayamos a tener, sino que sólo queremos tener uno. Dicho esto vamos a estar trabajando con la API de Rick and Morty, que ya es muy conocida y lo que queremos es sacar tanto el personaje como el nombre del personaje. Así que vamos a empezar, vamos a dirigirnos a nuestro ID y vamos a ir al directorio Composables. Lo primero que vamos a hacer es crear un Composable que vamos a llamar usefetch.ts. Yo siempre voy a estar trabajando con TypeScript, pero si quieres trabajar con JavaScript puedes hacerlo con JavaScript perfectamente. Bien, es indiferente. La idea es entender el concepto. Lo que vamos a hacer primero es importar primero las referencias de view y segundo vamos a importar en este caso los tipos, que en este caso nos interesa el tipo ref y también lo vamos a traer de view. Una vez tenemos esta información lo que queremos hacer es hacer un export default de una función que vamos a llamar en este caso usefetch y le vamos a dar un tipo genérico. Además aquí vamos a decir que vamos a tener una URL que es la que vamos a pasar a este Composable cuando la vayamos a utilizar y básicamente es la URL donde vamos a hacer la solicitud. Aquí fíjate que definimos un tipo genérico y el tipo genérico lo definimos porque como podemos utilizar esta función usefetch para poder obtener información de diferentes lugares, a lo mejor cuando lo tengamos una app y tengamos un listado vamos a tener un array de items y a lo mejor cuando vayamos a definir, pues cuando vayamos a obtener un personaje como es el caso, vamos a tener un personaje y a lo mejor le queremos llamar widget, así que aquí definimos el tipo que va a estar reflejado con los datos que vamos a utilizar. Para que te hagas una idea vamos a decir que la constante data va a ser, utilizando ref, vamos a utilizar el tipo genérico o también podríamos tener null y lo vamos a igualar a una referencia que en este caso va a ser null. Ahora vamos a tener otra que va a ser loading y vamos a decir que también va a ser ref, pero en este caso va a ser un booleano y por defecto va a ser true. Esto es así porque cuando llamemos a la función fetch pasándole una url siempre va a estar procesando, siempre va a estar cargando, siempre vamos a estar haciendo la solicitud. Aquí en lugar de loading podríamos decir fetching, por ejemplo, de que estamos solicitando la información y vamos a tener otra variable, otra constante que va a ser error, vamos a utilizar ref y vamos a decir que puede ser de tipo error, que puede ser de tipo string o por ejemplo que puede ser de tipo null, depende. Y vamos a igualarlo a una ref que va a ser null. Esto es por si hay algún error, que tengamos la información del error de lo que puede haber sucedido. Una vez tenemos esto, vamos a utilizar fetch, la función fetch y vamos a decirle la url sobre la que queremos hacer la solicitud. Con esto ya estaríamos haciendo una solicitud de tipo get Allen Point que le hayamos pasado en la prop url a la función useFetch. Lo que vamos a hacer aquí es ejecutar las promesas. Aquí tendríamos la primera y vamos a decir que lo que queremos hacer es parsear la respuesta a formato JSON. Voy a quitar esto de aquí para que lo leas bien. En la segunda lo que vamos a hacer es ya tenemos la respuesta preparada y vamos a decir que data.value va a ser igual a la respuesta. Así que ya tendríamos los datos para poder utilizarlos y para poder utilizarlos, como he dicho, en el widget que vayamos a desarrollar más adelante. Vamos a tener también el catch por si tenemos algún error y aquí simplemente vamos a decir que error.value va a ser igual al error que hayamos podido obtener. Y finalmente vamos a tener el finally y vamos a decir fetching.value es igual a false porque una vez entramos en el bloque finally ya ha finalizado la solicitud y ya no tenemos que seguir haciendo nada más. Una vez tenemos todo esto, hacemos un return de data, de fetching y de error. Bien, que es la información que realmente nos interesa tener fuera de este composable. Una vez ya hemos construido nuestro composable, que es el composable usefetch, ya tenemos una forma de solicitar la información. Vamos a cerrarlo y nos vamos a dirigir al directorio components. En el directorio components vamos a crear un archivo de tipo view que vamos a llamar app widget. Este widget es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es importar usefetch. Esto sería lo primero que necesitamos. Bien, importar esta función que hemos dicho que vamos a extraer de aquí, del composable. Le hemos hecho un export default. Así es. Así que la podemos utilizar sin ningún problema. Una vez tenemos el usefetch, vamos a definir una constante, o mejor dicho, vamos a definir una interfaz. Una interfaz que vamos a llamar props. Esto es para poder mapear las props. Lo podemos hacer de muchas formas. Cuando estamos trabajando con TypeScript, lo podemos hacer definiendo una interfaz como lo estamos haciendo ahora mismo. Vamos a decir que vamos a tener la url, que va a ser un string. Vamos a decir que vamos a tener imatchprop, que te voy a enseñar a continuación para qué sirve, pero ya te lo puedes imaginar con lo que te he explicado al principio. Y vamos a tener otra que va a ser txprop, que va a ser también un string. Una vez tenemos esto, vamos a decir que la constante props va a ser igual a define props y aquí le vamos a pasar esta interfaz. Y con esto lo que estamos consiguiendo es que ya tendríamos lo que vienen a ser las props de este componente mapeadas con define props. Esto lo hacemos para no hacer esto, que sería algo muy parecido. Así que estamos haciendo una alternativa a pasarle un objeto. También tenemos una función que se llama withDefaults, donde podemos utilizar la interfaz y además podemos pasarle valores por defecto. Bien, o sea que tenemos un montón de opciones en view, pero esta va a funcionar bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a definir una interfaz o la vamos a definir también aquí arriba, pero es para otra cosa. Interfaz, en este caso widget. Y nosotros ya hemos dicho que lo que vamos a tener en los widgets son datos que son dinámicos. Realmente no los conocemos. Tenemos el imageprop y el textprop que hemos dicho que los vamos a utilizar para poder obtener de forma dinámica cualquiera de las props. Es decir, le vamos a pasar un imageprop y un textprop a este componente cuando lo vayamos a utilizar. Y aquí puede ser imagen, puede ser image, puede ser img, y aquí puede ser text, puede ser texto, puede ser title. Entonces aquí vamos a decir que vamos a recibir de forma dinámica valores. Puede ser un string o puede ser un número. Y aquí simplemente vamos a decir que va a ser un string o puede ser un número. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que conseguimos con esto es tener una interfaz donde vamos a poder tipar nuestro useFetch para decir que podemos recibir realmente cualquier prop con tipos de string o de número. ¿Bien? En la key. Y en el valor vamos a hacer algo parecido. Así que esto es lo que estamos haciendo. Así que vamos a decir que const data fetching y error va a ser igual a useFetch y aquí le vamos a pasar el tipo widget, que es el que nosotros hayamos definido. Y vamos a utilizar props URL. Con esto lo que estamos consiguiendo en este punto es utilizar nuestro widget para darle el tipo a la función useFetch, al composable, y le estamos pasando la URL que le hayamos pasado a este componente para poder hacer la solicitud. Así que en este punto se supone que ya tendríamos casi todo hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Definir la template. La template realmente es muy sencilla. Vamos a hacer un vif y si no estamos haciendo la solicitud y no hay ningún error, entonces vamos a mostrar el contenido que tenemos aquí. ¿Qué contenido? Vamos a empezar por una imagen donde vamos a tener el atributo alt y vamos a decir básicamente que va a ser data. Vamos a poner el interrogante, vamos a poner el punto y vamos a poder sacar, en este caso, de las props, imatchprop. O mejor dicho, textprop. Bien, este sería un tipo. Vamos a tener también la lsrc y vamos a hacer algo muy parecido. Data, punto y vamos a poner ahora sí imatchprop. Además vamos a decir que el alto va a ser de 100 y el width va a ser de 100 y con esto guardamos. Aquí se nos está quejando porque ni el alt ni el src realmente pueden ser de tipo número, así que lo que vamos a hacer es directamente poner esto así y esto, por ejemplo, lo vamos a dejar también así. Vamos a guardar y fíjate que ahora ya sí que se reconoce bien. Aquí lo que sí que podrías hacer es mejorar esto para que en lugar de que tome valores que sean fijos, puedan ser valores dinámicos en base a las props y automáticamente puedas decidir el tamaño que quieres utilizar o si no, que utilice todo el tamaño dependiendo del contenedor padre en el que se esté utilizando. Además de esto, vamos a poner aquí también un párrafo donde lo único que vamos a hacer, como te puedes imaginar, es data y vamos a poner textprop. Con esto lo que estamos haciendo, vamos a ponerlo bien, lo que estamos haciendo básicamente es por un lado mostramos la imagen siempre que no haya ningún error y no estemos haciendo la solicitud y por otro lado mostramos el texto justo debajo. Aquí esto lo podemos quitar o mejor dicho, mira, vamos a añadirle unos estilos, en este caso al atributo img y vamos a decir que el borde radius va a ser, por ejemplo, del 50% y al párrafo vamos a decir que vamos a alinear el texto en el centro. Algo sencillo pero que nos pueda dar un poquito de estilo. Con esto ya tendríamos finalizado nuestro componente app widget. Ya está terminado. Ahora lo único que tenemos que hacer es utilizarlo. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar en el home view. Vamos a venir aquí, vamos a eliminar este texto de aquí y antes de nada vamos a venir de nuevo al navegador, vamos a venir a la documentación de la API de Rick and Morty y aquí en obtener un personaje individual vamos a copiar esta URL. Esta URL la copiamos, nos venimos al home y vamos a definir primero unos estilos para los widgets. Vamos a modificar esto, vamos a poner que esto va a ser para los widgets y vamos a poner que el display va a ser en este caso flex, que flex urap va a ser urap para que vaya saltando de línea conforme se vaya acabando el espacio. Vamos a alinear esto en el centro y vamos a dejar un gap, en este caso de 0.5 rem. Simplemente para tener un poquito de estilo y que se vea más o menos bien. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar el app widget, que ya lo hemos importado aquí automáticamente y vamos a decirle que el image prop va a ser image, que el text prop en este caso va a ser name, si no me equivoco, pero para ello vamos a ver la API fíjate que aquí tenemos el nombre del personaje y aquí tenemos la imagen. Bien, así que son los atributos que vamos a utilizar y por otro lado la URL a la que vamos a solicitar vamos a decir que va a ser esta URL no la vamos a poner así y vamos a decir por ejemplo que este va a ser el 25 vamos a guardar, vamos a volver al navegador y vamos a ver qué tenemos actualizamos y fíjate que ya tenemos aquí nuestro primer widget fíjate que es un personaje con la imagen, con el texto y que todo está funcionando bien si vamos a la network veremos que se ha solicitado la información y que la respuesta pues tenemos aquí toda la información que necesitábamos ¿Qué vas? Pues ahora igual que tenemos este podemos decir que este va a ser por ejemplo el 55, este va a ser el 90 o el 80, esto el 120 y este por ejemplo el 200, que no sé la verdad cuántos hay y fíjate que ya van saliendo aquí los widgets automáticamente bien, entonces nosotros de una forma muy sencilla hemos generado este tipo de componentes que son componentes que son dinámicos y que en base a la información que nosotros le pasemos vamos a poder generar los widgets de una forma muy sencilla lo mejor de esto es que nuestro widget es bastante dinámico le pasamos la prop de la imagen, la prop del texto, la URL donde vamos a solicitar tenemos una interfaz widget para poder tipar los datos que nos retorna el useFetch y aquí lo que hacemos es utilizar estos valores de forma dinámica a mejorar sería esto, esto sí que lo podríamos mejorar y sería realmente sencillo fuera de eso, en la home utilizar este tipo de widgets es muy sencillo porque simplemente vamos definiendo todas las props que vayamos a tener añadimos unos pequeños estilos y con eso ya estaría todo funcionando ¿Qué podríamos hacer? Pues para asegurar de que todo está funcionando realmente podríamos venir al proyecto, podríamos venir al package.json y aquí tenemos los scripts pues podríamos por ejemplo hacer el type check para asegurarnos de que todo está funcionando en este caso los tipos que estamos utilizando están funcionando y fíjate que parece que todo ha funcionado bien si hacemos el build que también va a revisar los tipos si no tenemos ningún error significa que todo está bien y fíjate que todo está bien así que los tipos que hemos estado utilizando parece que está todo bien y con esto ya tendríamos nuestra aplicación lista ya tendríamos nuestro pequeño widget funcionando y podríamos utilizar esto donde necesitáramos este tipo de desarrollos yo me los encuentro muchas veces que los tenemos que hacer y bueno la forma en la que yo lo soluciono básicamente es esta es utilizar algo para poder obtener la información con fetch o con axios a partir de aquí se crea un widget se define la información bueno conforme la vayas a necesitar y en base a la información que vayas definiendo simplemente luego es pintar esta información y lo tienes todo centralizado da igual que tengas que pedir a una API que tengas que pedir a otra o que tengas que pedir donde sea de una forma muy sencilla vas a poder obtener la información y poder mostrarla donde necesites así que nada espero que te haya gustado que te haya parecido interesante y nos vemos en próximos vídeos un saludo o Gracias por ver el video.